Música Cuidado con mi paloado muchacho Fíjate como la mierda Porque tiene compromiso en el rayo De correr cuatro carreras Llegar a la primer carrera y por cierto Era de ser mi cliente Pronto traigo a mi palo y no llegaba Y hacer eso un momento Toda la gente a costar a Dios Al contrario de tu amor Yo también traía mis besos por suerte Para taparte esa teoría Es que hicieron su guiado pa' pronto No me encuentro a mi palo Y nos contraron y cerraron diciendo No me encuentro a mi palo 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 Y nos bendro a mi palo Y entró a mi palo Y nos gustó a mi palo Y en él se quedó en el caballo Ysh supervisó a mi palo Y en mi palo No me encuentro a mi palo No me encuentro a mi palo Y si en mi palo Todos los presididos trajes quedaron y estaré por sus pistolas Matándome a mí, para no lo llenvido, me destruyé por amor Las grabaciones del recuerdo, las cuatro carreras